Tanto de oracidad Versos de besos sin labios Letras de vidas heridas Y bailes de opacas tardes El pago siempre presente Murmullo de tiempo subido Cuando no es para la tierra Es por un amor perdido Todo nos ata y nos mueve Todo nos moja y realegra Las penas son un violín Y el alma vuela inquieta Bajo la piedra el destino Bajo tu mira la cueca Por mil valles dormidos De golpe tú me despiertas Tanto de oracidad Tanto de oracidad Versos de besos sin labios Letras de vidas heridas Y bailes de opacas tardes El pago siempre presente Tanto de oracidad Tanto de oracidad Tanto de oracidad Y el alma vuela inquieta Bajo la piedra el destino, bajo tu mirar la cueca, por mil valles dormido, de golpe tú me despiertas. No, ya lo fue ya.